¿Quieres aprender a ser considerado como un asesor de ventas? ¿Alguna vez te ha pasado que entras a una tienda departamental solo a ver y es cuestión de minutos para que te encuentres comprando? ¿Será que te convenció el producto o te encontraste con un excelente asesor de ventas? Te voy a contar que a mí en una ocasión me pasó que fui a comer a un restaurante y definitivamente yo no tenía contemplado hacer un gasto mayor en comida. Sin embargo, ese día me atendió una persona que era tan buen vendedor que terminé consumiendo el platillo que él me sugirió. Desde luego que era un platillo más costoso de lo que yo tenía pensado gastar ese día. Me gustó bastante, pero realmente en parte lo compré por la excelente atención que me dio ese vendedor. 7 de cada 10 compras que realizamos día a día son resultado de la persuasión tan efectiva que realizan los asesores de ventas, incluyendo a la señora que te atiende en el supermercado y te ofrece las verduras más frescas, el despachador de la gasolinera que te ofrece el mejor aditivo para el rendimiento de la gasolina de tu automóvil. Hasta esa atenta chica que te pregunta y asesora sobre qué ropa te hará ver más delgado o más delgada, todo ello y más realiza un asesor de ventas. Y todos nos preguntamos, ¿tendrán poderes de manipulación? ¿Por qué terminé comprando algo que no estaba buscando? La respuesta es simple, fuiste atraído por las peculiaridades de un excelente asesor de ventas. Porque un asesor de ventas es aquel individuo que hace que sus clientes vivan una experiencia increíble, se sientan cómodos, comprendidos, identificados y especiales, se interesa por lo que quieren o necesitan sus clientes, conocen los productos o servicios que ofrecen, aman lo que venden y son capaces de persuadir en la decisión de sus clientes, llevando esta experiencia llamada ventas a su máximo esplendor. A continuación vas a conocer las 5 cualidades de un infalible y exitoso asesor de ventas. Los mejores vendedores generalmente son extrovertidos. Juan y Carlos son asesores en una agencia de automóviles. Juan todos los días espera atrás de un escritorio a que los clientes se acerquen a él porque piensa, si visitan la agencia es porque quieren comprar. No es necesario esforzarme tanto porque las ventas llegan solas. Juan únicamente se levanta a recibir a personas que sí conoce. Por otra parte, Carlos se encuentra en la misma agencia de autos trabajando. A diferencia de Juan, cuando entra algún cliente a la agencia, se levanta amablemente a recibir a los clientes y ponerse a sus órdenes siempre con una sonrisa. A final de mes, esta cualidad se ve reflejada en las gráficas de ventas de cada uno. ¿Quién crees tú que obtiene mayores ventas? ¿Carlos o Juan? Por razones obvias, Carlos, quien es abierto, sociable, se adapta a diferentes ambientes, es positivo y llega al cliente sin esperar a que el cliente llegue a él. Es un ejemplo de vendedor extrovertido. La segunda cualidad de un asesor de ventas es que son siempre positivos. Recuerda, el primer mandamiento de las ventas será mantén una actitud positiva. Carmen y Sandra son asesoras de ventas en áreas de seguros. Las dos se encargan de atender llamadas y de atención personalizada al cliente. Carmen es muy volátil. Su actitud depende de los factores externos como el clima, la actitud de sus compañeros, la situación familiar o incluso de sus malos hábitos personales. Siempre está seria. Evita charlas largas con los clientes mencionando que no necesita perder su tiempo con gente que no conoce. Todos los días hay algo que le molesta y lo externa en cada oportunidad que tiene. Por otro lado, Sandra es una chica carismática, siempre trata de sonreír, es amable y proyecta la felicidad a través de frases de cortesía con las personas con las que convive. Trata de conectar con sus clientes, los escucha y siempre tiene soluciones a sus necesidades o al menos las busca. Para ella cada cliente es especial y único. Estas dos asesoras de ventas son excelentes porque conocen los servicios que ofrecen. Y ahora te pregunto, ¿qué vendedora te gustaría que te atendiera? Recuerda, un asesor de ventas positivo transmite la energía positiva y conecta con sus clientes desde la primera impresión. La persuasión es una cualidad muy importante ya que un vendedor con esta característica vende lo que el cerebro quiere y no lo que la persona cree que quiere. Esta es la tercera característica de un verdadero asesor de ventas. La persuasión. Para ser un vendedor persuasivo debes tener las siguientes características. Ser un buen comunicador, claro, fluido, convincente. Tener argumentos creíbles. Conocer bien el producto o servicio que ofreces. Y ser carismático. La perseverancia es la clave del éxito. La cuarta característica que debe de tener un asesor de ventas es ser perseverante. La perseverancia es la clave del éxito. Esta cualidad es única en los vendedores realmente exitosos. Tendrás que tocar seguramente muchas puertas y no todas ellas siempre estarán abiertas. Realizarás muchas marcaciones telefónicas y no todas serán contestadas. Pero lo más importante es tener presente la idea que entre más oportunidades generes, más ventas cerrarás a final del día. No olvides, un ganador solo es un perdedor que lo intentó una vez más. Y la última cualidad de un verdadero asesor de ventas es ser detallista. Esta particularmente le cuesta mucho trabajo a los vendedores. Porque generalmente los vendedores nos fijamos en el conjunto completo de las cosas. Tenemos que estar abiertos para ser detallistas. Cuando un asesor de ventas es detallista, denota conocimiento total del producto o servicio que ofrece. A los clientes no les gusta escuchar lo que a simple vista pueden apreciar. Les gusta ser sorprendidos con pequeñas curiosidades que no se ven a simple vista. Los detalles son un plus y con ellos, los vendedores logran sorprender y generar un cliente a largo plazo y no solo una venta. Haz un cliente, no una venta. Ya para terminar, si realmente quieres sobresalir en tu trabajo o negocio como un asesor de ventas exitoso, debes enfocarte en adquirir o desarrollar estas cinco cualidades. Extrovertido, positivo, persuasivo, perseverante y detallista. Si aún no las tienes, debes de comenzar ahora mismo a desarrollarlas. Recuerda, el poder está en tu mente y las ventas no solo se realizan a través de un producto o servicio, tal como dijera Robert Stevenson. Todo mundo vive de vender algo y tú, diariamente vendes al mundo lo mejor de ti. Muchas gracias. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y desde luego que puedes visitarnos en fabiánrazo.com Dale me gusta, comparte este contenido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.